Tú y yo, yo y tú nos llevamos bien Tú y yo, yo y tú nos llevamos bien Quiero que, dame luz, yo sigo tus pies A donde vayas, te sigue la luna Eres mi galla, como tú ninguna La noche está buena, que rico se pasa en Kikeya Mi corazón es de arena, pero tú estás dando tus huellas Cada vez que me miras, sin parar, le muevo en las caderas Esto aquí no termina, nos fuimos a reunir la noche entera Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Ey, si me dejas te hago todo lo que a ti te gusta A ti te gusta Ey, rompe esto que yo pago Esa vaina no me asusta No me asusta Si tú te tardas, te besas primero Pártate mala, dale, ponte cuero que nadie se va a enterar No, no, no pares de bailar Eh, eh, nadie le va a llegar A lo de nosotros esto es más allá Eh, eh, si tú te tardas, te besas primero Pártate mala, dale, ponte cuero Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Empty my pocket Pártate mala, mami, y yo solito y el sol Empty my pocket Pártate mala, mami, y yo solito y el sol Empty my pocket Pártate mala, mami, y yo solito y el sol Empty my pocket Pártate mala, mami, y yo solito y el sol Empty my pocket Ay, ay, el sol salió a janguear con las nubes Y me regalaron un día, cabrón Como cuando me quedaba en Boquerón O en Manatee Lo mejor nunca se sube Al menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a darle paz a mi corazón Por eso me perdí Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ay, ay, y sorry por la gente que quiere saberlo todo Si pongo el location ya no es un secret spot Hoy voy a pasarla bien y no pensar en na' Y no pensar en na', y no pensar en na' Porque a veces pienso tanto Hasta en Google Maps Y hoy le quiero dar la vuelta con Sunset y con Gaps Lo que traigo es vibra linda No quiero frontear Pa' la baby Yo después saco un disco de trap No me busques Que no me vas a encontrar No me vas a encontrar No, no Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Tengo todo lo que necesito Tengo todo lo que necesito Y'll see you peace Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Dejame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ay Cuando te pones sunblock Baby, déjame entrar Dale, quítame el look, ay Yo me la pasaría contigo Viendo TikTok Déjame sorprenderte, ay Déjame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que pincete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo que eres una abusadora Voy a buscarte una cerveza y debes el coro Yo, 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 yo Gracias por ver el video. 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 Gracias.